Atención amantes del fútbol. Te traemos un análisis exclusivo para el próximo enfrentamiento entre Almería y Real Madrid. Este emocionante partido está programado para el 19 de agosto de 2023 a las 11 y 30 de la mañana, hora local de Almería, barra diagonal 4 y 30 de la madrugada, hora en México, barra diagonal 6 y 30 de la mañana, hora en otros países de América Latina. Real Madrid CF marca en ambas partes. Sigma 102 probabilidad implícita de éxito aproximada del 49.5%. Estás listo para sentir la emoción de los goles desde el primer hasta el último minuto. La cuota nos indica que el Real Madrid CF tiene una probabilidad implícita del 49.5% de marcar en ambas partes del partido. Esto significa que el mercado está inclinándose hacia la creencia de que el Real Madrid CF no solo anotará en la primera mitad, sino que también mantendrá su ritmo goleador en la segunda mitad del juego. Si eres un amante del fútbol y buscas aprovechar al máximo cada oportunidad de vivir intensamente el partido, esta sugerencia te brinda la opción de sumergirte en la intensidad de un juego en el que se espera que el Real Madrid CF sea un equipo goleador en ambas partes del campo. No pierdas la oportunidad de disfrutar cada minuto de acción con una emoción extra mientras sigues la actuación goleadora del Real Madrid CF de principio a fin. Y para aquellos que buscan más emociones, no olvides compartir tus predicciones en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más contenido emocionante. Prepárate para vivir una experiencia futbolística inolvidable y llena de emoción. Que el partido te brinde momentos memorables.